Saludos a todos y todas, soy Vozarrón, soy parte del colectivo Marimondo, en el que aparezco con un poema titulado Wakanda. Les voy a dejar un pequeño fragmento de lo que es el poema. Dice así, la gente miente, la tele miente, en este presente no son todos conscientes, que si el presidente no entiende la diferencia entre afro y negro es evidente, no nos tiene presente. Y se olvidó del 10% de la población, el afro ciudadano con derechos, pero el negro no. Si no lo sabe el comandante en jefe, ¿qué puedo pedirte a voy? Ya que hablamos de mando en esta voy con un croc, ¿a cuánto de esos viste con mi color? Vivo en un país donde frecuente la marginación y apuestos de jerarquía, no acceden a negros. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a hablar de la igualdad que se ganaron su lugar a base de estudiar? Fuck that. Muchos te han tirado pa' atrás porque papá lo pudo acomodar. Te voy a contestar, no queremos nos regalen nada. Con la misma chance todo se puede arreglar. ¿No te parece raro o anormal que el hombre blanco siempre esté listo pa' mandar? Te hacen creer que no hubo contribución en la construcción de la llamada civilización. Es claro, y se nota la razón hermano, ¿por qué no nos miran como jefe pero sí como empleado? Nos tiran migas a los descendientes de los negros que pelearon con Artigas, pero no lo sabías. ¿Por qué en la escuela no te lo enseñaron? Porque el afro va a la educación, solamente fue un esclavo descarado. Usted está diciendo mentira. Asina no le llevaba el mate a Artigas. Estaba al bando de la redota después del Kia. No le mientas a mi cría.